Hola, hola mis amores, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que nos esté viendo. Mi nombre es Yari, para los que no me conocen y me están viendo por primera vez, es para informarla y dejarles saber que estaré haciendo cardio dos veces al día, bueno, una vez en la mañana y una vez en la noche, eso serán dos veces, sí, 6.30 de la mañana y 6.30 pm, así que suscríbete, no te pierdas los cardios en vivo, también estaremos levantando pesa, haciendo este brazo, se espalda, cuerpo completo para sudar y quemar mucha caloría. Ya saben, mis amores, los quiero un montón, espero que me comprendan y me entiendan. Ahora mis hijos cambiaron de escuela, están en una escuela nueva, entran más temprano, precisamente a la hora que normalmente hago los cardios y ese es el motivo que me veo obligada a cambiar el horario. Y como sugerencia de varios suscriptores que me han dejado comentarios, me han pedido también que les deje saber si lo hiciera en la noche o en la tarde y ya tomé la decisión, pienso que después que termine de trabajar de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde, estaremos haciendo los cardios también. Y en la mañanita, bien tempranito, a los que les gustan madrugar, pues ahí estaremos pendientes. Muchas gracias por tu comentario, Arrino Vizcaíno, lo tuve que anotar. Regino Vizcaíno o Regina Vizcaíno, uno de los dos. Sé que la familia hace los ejercicios ya en la tarde porque en la mañana no tiene tiempo, le quiero dar las gracias. Gracias por apoyarme, gracias por hacer los ejercicios conmigo y tomando en cuenta tu comentario. Y otras personas también que me han preguntado, vamos a hacerlo también en la hora de la tarde. Espero que sea un horario bueno. Un saludo a bella y hermosa Isla Malgarita, allá en Venezuela. Mi Venezuela bella y hermosa. Un saludo grande, un besote, un abrazo bien fuerte y muchas bendiciones. Así que seguimos para adelante, seguimos, seguimos. Bendiciones de Dios. Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que están haciendo los cardios en vivo. Muchas gracias. Gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí conmigo desde el principio. Muchas gracias. De 6.30 a 6.30 a MIPM, hora central, hora de Texas. Ya saben, mis amores, los quiero un montón. Un besote bien grandote. Me pinté. Un beso bien grandote, mis amores. Y estaremos viéndonos los cardios. Suscríbete, dale activa la campanita para que no te pierdas los cardios en vivo. Y YouTube te notifique cuando tenga los cardios y estemos en vivo. Mis amores, nos vemos y seguimos para adelante. En el nombre de Jesús, seguimos, seguimos. ¡Quema, quema! ¡Quemando calorías! Y llegando a nuestras metas. Bendiciones. ¡Bye! Bendiciones.